Y en Jamundí, una familia vive un drama luego de que tres de sus parientes resultaron quemados tras una explosión de una pipa de gas en un hostal, cuando estaban de paseo en Valparaíso, Chile. Hoy piden ayuda a la Cancillería para poder viajar al país austral. Tres colombianos, una niña de 10 años de edad identificada como Laura Catalina López, su madre, Francia Ramírez Morales, de 40 años, y su padrastro, Carlos Arcos, de 36, resultaron quemados tras una explosión de una pipa de gas en un hostal de Valparaíso, en Chile, a donde llegaron de paseo. Sus familiares aseguran que se encuentran en estado crítico en dos hospitales de la provincia. Ellos se fueron de paseo a Viña del Mar y cuando estaban allá fueron a descansar un momento y justo en ese momento explotó la bombona de gas y quedaron muy gravemente heridos. Sin embargo, el trauma es aún mayor, pues no tienen acompañantes y los médicos necesitan las autorizaciones para poder operarlos. Laura Catalina tenía quemada de la cabeza los pies, que le habían hecho una cirugía, duró cuatro horas, la tienen entubada, el médico dijo que era muy riesgoso, estaba muy grave, igual la mamá tiene quemado de los senos hasta la parte de abajo. La familia Vallecaucana viajó hace cinco años a Chile en busca de ofertas laborales. Hoy quienes están en Jamundí piden ayuda para agilizar los trámites. Yo hago un llamado a la Cancillería colombiana, qué apoyo nos pueden dar ellos para nosotros desplazarnos al país de Chile, para nosotros estar con ellos, en estos momentos se encuentran solos en diferentes hospitales. La familia tenía planeado viajar a Colombia el próximo 3 de agosto.